Audiolibro, resumen, el sutil arte de que te importe un carajo, con otra traducción, el sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Resumen completo con voz real humana, un enfoque contrario a la intuición para vivir una buena vida por Mark Manson. Si aún no estás suscrito, suscríbete, dale al like y a la campanilla, comparte con tus seres queridos y amigos para aumentar este conocimiento y conciencia de este universo. La verdad que es la mejor forma de contribuir a este canal, porque es un trabajo bastante intenso y te lo agradezco si le das un like y te suscribes. Comenzamos. Sinopsis, el sutil arte de que te importe un carajo, en el año 2016, plantea cómo vivir una vida mejor preocupándote por menos cosas. Si sigues algunas reglas simples, puedes disfrutar de una existencia más feliz y menos estresante. Introducción. Aprende a concentrarte en las cosas importantes de la vida. Y al diablo con el resto. Vivimos en una era de oportunidades. Ya sea que queramos elegir una carrera, una pareja o la mejor fuente de noticias. Tenemos una multitud de opciones disponibles para nosotros. Entonces, ¿por qué no es pura felicidad estar vivo? ¿Por qué tantos de nosotros estamos estresados e insatisfechos? Después de todo, debemos tener todo lo que queremos. Bueno, es porque estamos tratando de hacerlo todo. Tenemos tantas opciones abiertas para nosotros que terminamos concentrándonos en todas nuestras diferentes opciones y oportunidades. Todo el tiempo. En resumen, nos estamos extendiendo demasiado y quemándonos. Entonces, ¿qué podemos hacer en su lugar? Como muestran estos capítulos, necesitamos descubrir qué es importante para nosotros y concentrarlos en hacerlo. Todo lo demás no debería importarnos una mierda. Estos capítulos te ayudarán a descubrir qué cosas son lo suficientemente importantes para ti como para que te importe un carajo. Descubrirás por qué no deberías compararte con Metálica, que la autocrítica es la clave para tener razón y por qué la muerte debería ser el final para todos nosotros. Capítulo 1 Cualquier cosa que hagas en la vida será una lucha, por lo que necesitas encontrar la lucha adecuada para ti. ¿Qué es lo que realmente quieres de la vida? En otras palabras, ¿cuál es tu objetivo final? ¿El logro que deseas escribir en tu lápida? No es una pregunta tan fácil de responder, ¿verdad? Claro, muchos de nosotros afirmaremos que queremos felicidad, una familia amorosa y un trabajo que disfrutemos. Pero estas son ambiciones bastante vagas. Y las ambiciones vagas son problemáticas porque no te empujarán a luchar por el éxito. Desafortunadamente, si quieres llegar a algún lado en la vida, tendrás que luchar y alcanzar tus metas requerirá mucho trabajo y mucha perseverancia. Está garantizado que habrá contratiempos y dificultades en el camino. Si no tienes una meta que estés decidido a alcanzar, flaquearás ante esta adversidad. Digamos que convertirse en un CEO es tu objetivo. Después de todo, ser un CEO ciertamente suena genial. Solo piensa en todo ese poder y responsabilidad. Y sin embargo, ser un CEO está lejos de ser un paseo por el parque. Los directores ejecutivos regularmente tienen semanas laborales de 60 horas. Tienen que tomar decisiones difíciles y deben estar listos para despedir a gente una y otra vez. Si no estás empeñado en convertirte en director ejecutivo, tendrás dificultades con el trabajo duro y tus posibilidades de éxito serán escasas. Dado que la lucha es inevitable, tienes que encontrar algo por lo que valga la pena luchar. Tienes que identificar lo que realmente te gusta hacer. Trabajar en algo que te haga feliz significa que no solo no te dejarás intimidar por la batalla constante, sino que llegarás a amarlo. Toma al autor. Se dio cuenta de que realmente disfrutaba escribir sobre citas, por lo que decidió concentrarse en escribir un blog de consejos sobre citas. Al principio fue un desafío, pero como amaba lo que hacía, prosperó en la adversidad. Finalmente, la lucha valió la pena. El blog obtuvo cientos de miles de suscriptores y pagó más que suficientemente para que el autor lo convirtiera en su trabajo de tiempo completo. De nada sirve buscar una vida fácil, sin adversidades. La única manera de salir adelante es encontrar una meta por la que quieras luchar. Sin embargo, es igualmente importante decir no a todas las luchas y tareas que no te traen alegría. Sé despiadado y deja de perseguir las cosas de la vida que no te hacen feliz. Concéntrate en las pocas cosas buenas y que te importe un carajo todo lo demás. Capítulo 2 Los mejores ejemplos de éxito a través de la lucha se pueden encontrar en el mundo del arte. Después de todo, tendemos a imaginar al artista por excelencia como pobre e infravalorado, alguien que se niega a ceder hasta que se reconozca su genio. Y este estereotipo es en realidad más preciso de lo que te imaginas. Consideré al guitarrista Dave Mustaine. En 1983, Mustaine fue expulsado de su banda cuando estaban en la cúspide de la fama. Enfurecido por el rechazo, Mustaine se decidió a mostrarles a sus antiguos compañeros de banda lo equivocados que habían estado. Durante dos años trabajó incansablemente para mejorar sus habilidades y encontrar los músicos para hacer una banda aún mejor. La banda que luego formó fue Megadeath, una banda muy popular que vendió más de 25 millones de discos. Sin embargo, a pesar del éxito de Megadeath, Mustaine aún no estaba feliz. Continuó juzgando su éxito contra los logros de su antigua banda. Desafortunadamente para él, esta banda era Metallica, una de las bandas musicales más grandes del mundo. Debido a que se comparaba con Metallica, Mustaine se consideraba un fracaso, a pesar de sus evidentes éxitos. La infelicidad permanente de Mustaine destaca un peligro común, medir el éxito de uno contra el éxito de los demás. Para Mustaine, la única forma de sentirse exitoso era ser más exitoso que sus antiguos compañeros de banda, lo que significaba que estaba condenado a la decepción. No hace falta decir que necesitas encontrar valores más saludables para juzgar tus lóbulos. Pete Best, un brillante ejemplo de cómo los valores correctos pueden conducir a la felicidad. Al igual que Dave Mustaine, Best fue expulsado de una banda al borde del estrellato. Por desgracia para Best, este grupo resultó ser The Beatles, la banda más grande de todos los tiempos. Hablo inciso, esto según lo que dice el autor. Aquí ya puede haber varias discusiones. Bueno, continuamos. Al ver a sus antiguos compañeros de banda llegar a la cima, Best cayó en una profunda depresión. Pero luego cambió sus valores. Se dio cuenta de que lo que realmente quería en la vida era una familia amorosa y una vida hogareña feliz. Claro, todavía quería tocar música, pero no quería que el éxito musical o la falta de él definiera su vida. Este reenfoque lo llevó a una vida feliz y plena. Y Best incluso volvió a disfrutar haciendo música nuevamente. Esta vez para bandas menos exitosas. Entonces, nuestros valores son más importantes que el éxito cuando se trata de la felicidad. En el próximo capítulo, veremos cómo encontrar los valores correctos para vivir. Capítulo 3 Muchas personas tienden a centrarse en valores de mierda. Por lo que es importante encontrar algunos buenos en los que creer. En el capítulo anterior vimos que medir tu valor comparándote con los demás solo te llevará a la decepción. Y este es solo uno de los muchos valores de mierda que pueden desencarrilarte en tu camino hacia la felicidad. Considera el placer, por ejemplo. Muchas personas optan por hacer del placer su prioridad en la vida. Y sin embargo, perseguir el placer por encima de todo, lo demás no es saludable. De hecho, es el valor central de los drogadictos, adúlteros y glotones. La investigación ha demostrado que aquellos que consideran el placer como el mayor bien probablemente estén ansiosos y deprimidos. Otro valor de mierda es usar tu éxito material como medida de tu vida, ya sea exhibiendo un automóvil o un nuevo Rolex. Es un valor increíblemente común, pero no conduce a un mejor bienestar. Los estudios han demostrado que una vez que se satisfacen nuestras necesidades básicas en la vida, la riqueza adicional no aumenta la felicidad. Y perseguir la riqueza puede incluso tener un efecto perjudicial si elegimos perseguirla por encima de valores como la familia, la honestidad o la integridad. Entonces, ¿cómo puedes evitar los valores de mierda? Bueno, la adhesión a valores de mierda se deriva con mayor frecuencia de la falta de valores que valgan la pena. Por lo tanto, si no deseas ser ciegamente hedonista ni codicioso como el nuevo Mercedes de tu vecino, debes identificar valores por los que valga la pena vivir. Estos buenos valores deben estar basados en la realidad, ser útiles a la sociedad y tener un efecto inmediato y controlable. Toma la honestidad. La honestidad es un gran valor para vivir porque puedes controlarla. Solo tú puedes decidir si ser sincero o no. Está basado en la realidad. Y debido a que proporciona comentarios veraces a los demás, es útil. Algunos otros valores que cumplen estos tres criterios son la creatividad, la generosidad y la humildad. Capítulo 4 A veces nos sentimos víctimas, pero el cambio positivo solo ocurre cuando asumes la responsabilidad total de tu vida. Cada año, miles de corredores aficionados participan en maratones. Muchos de ellos lo hacen para recaudar dinero para buenas causas, aunque a muchos les cuesta terminar. La mayoría de los corredores de maratón están orgullosos de su logro. Ahora imagina que en lugar de ofrecerte como voluntario para correr un maratón, te obligan a participar. No importa que tan bien hayas corrido, lo más probable es que detestes toda la experiencia. Sentirte obligado a hacer algo te roba tu alegría. Lamentablemente, muchos de nosotros vamos por la vida como si nuestras experiencias nos fueran impuestas. Ya sea una entrevista de trabajo fallida, el rechazo de un ser querido o incluso la pérdida de un autobús, nos vemos a nosotros mismos como las víctimas infelices de las circunstancias de la vida. Veamos un ejemplo extremo de este fenómeno. William James nació en una familia rica y privilegiada en la América del siglo XIX. Sufriendo de mala salud, a menudo experimentaba episodios de vómitos y espasmos en la espalda. Su primer sueño era convertirse en pintor, pero luchó por dejar su huella y su padre se burlaba constantemente de su falta de talento. Así que decidió seguir una carrera en medicina y luego abandonó la escuela de medicina. Enfermo e infeliz, sin apoyo familiar ni trabajo, James consideró el suicidio. Pero luego leyó sobre el trabajo del filósofo Charles Pierce. El argumento central de Pierce era que todos deberían asumir el 100% de la responsabilidad de su propia vida. Un mensaje que tocó la fibra sensible de James. James se dio cuenta de que su miseria provenía de su creencia de que era víctima de influencias externas. Ya fuera por su enfermedad o por las críticas de su padre, culpaba su situación a cosas que no podían controlar y esto lo hacía sentirse impotente. Se dio cuenta de que era responsable de su vida y de sus acciones y empoderado con este pensamiento comenzó de nuevo. Después de años de arduo trabajo, James se convirtió en un pionero desde la psicología estadounidense. Entonces, si alguna vez te sientes una víctima, recuerda a William James e intenta asumir la responsabilidad de tu propia vida. Imagina que te deja tu pareja. Sería demasiado fácil culpar a tu ex por ser cura e indiferente. Pero sería más inteligente ver cómo fuiste responsable del fracaso de la relación. Tal vez descuidaste tu parte justa de las tareas del hogar o tal vez no apoyaste las ambiciones de tu pareja. Al darte cuenta de tus errores y trabajar en ellos, puedes evitarlos en el futuro. Solo así podrás vivir una vida mejor y más feliz. Capítulo 5 A menudo oímos cuando nuestra identidad se ve amenazada, pero el budismo te puede ayudar. Imagínate esto. Eres un alto directivo de una empresa grande e ilustre. Te gusta tu trabajo y la compensación. Tienes un buen coche, ropa elegante y el respeto de tus colegas. Sobre todo, te encanta ser un alto directivo. Ser un gerente senior es lo que eres. Ahora, imagina que tienes la oportunidad de llegar a la cima. Sin embargo, la oportunidad no está exenta de riesgos sustanciales. Si no lo logras a la perfección, lo perderás todo. El trabajo, el coche, el respeto y lo que es más importante, tu identidad. La mayoría de la gente no se arriesgaría. Este es el resultado de lo que el autor llama la ley de la evitación de Manson, la tendencia a oír de cualquier cosa que amenace nuestra identidad. Aunque evitar riesgos importantes como el descrito anteriormente puede parecer una acción sabia, nuestra desesperación por proteger nuestra identidad es a menudo más un obstáculo que una ayuda. Por ejemplo, muchos artistas y escritores aficionados se niegan a publicitar o vender su trabajo. Están aterrorizados de que en caso de que muestren su arte o sus escritos, a nadie les guste. Intentar y fallar destruirá su identidad. Una identidad que se ha construido en torno a la posibilidad de convertirse en un gran artista. Así que nunca lo intentan en absoluto. Fortunadamente, hay una forma de atenuar los aspectos negativos de la ley de la evasión de Manson. Practicar el budismo El budismo enseña que la identidad es una ilusión. Cualesquiera que sean las etiquetas que te pongas a ti mismo, rico, pobre, feliz, triste, exitoso, fracasado, son meras construcciones mentales. Simplemente no son reales, por lo que no deberíamos dejar que dicten nuestras vidas. Por lo tanto, debes aprender a dejar ir tu identidad. Liberarse de una identidad puede ser una experiencia maravillosa. Por ejemplo, es posible que siempre te hayas considerado una persona con mentalidad profesional. Y esto significa que siempre has puesto tu trabajo en primer lugar y tu familia y pasatiempos en segundo. Libérate de esta autoimagen restrictiva y podrás hacer cualquier cosa que te haga feliz. Ya sea pasar tiempo con tus hijos o hacer maquetas de aviones. O lo que sea. Capítulo 6 Debes aceptar tus errores e inseguridades si quieres ver un cambio positivo. ¿No odias a esas personas molestas que siempre piensan que tienen razón? ¿Esos presumidos saben lo todos que incluso cuando les dices que están equivocados simplemente no te escuchan? Gracias a Dios que tú no eres así. Bueno, desafortunadamente lo eres. De vez en cuando todos sufrimos de la ilusión de que estamos en lo correcto cuando no lo estamos. Toma este ejemplo. Uno de los amigos del autor se había comprometido recientemente. El futuro novio era visto casi universalmente como una persona amable y decente. Excepto por el hermano de la prometida del amigo. Simplemente no dejaba de criticar la elección de pareja de su hermana y estaba convencido de que su prometido terminaría por lastimarla. La mayoría de la gente sabía que el hermano estaba equivocado, incluida su propia hermana. Pero por mucho que lo intentaron, no pudieron hacer que considerara la posibilidad de que pudiera estar actuando un poco debilantemente. Si quieres evitar actuar como este hermano, debes estar dispuesto a preguntarte una y otra vez si estás equivocado. Solo haciendo esto puedes superar estos puntos ciegos en los que crees erróneamente que tienes la razón. Entonces, no es tan fácil como parece. Muy a menudo, nuestras falsas creencias encubren nuestras inseguridades. Esto significa que, al cuestionar constantemente nuestras decisiones y acciones, descubriremos verdades incómodas sobre nosotros mismos. Volviendo al ejemplo del hermano hipercrítico, es probable que su disgusto por el futuro novio escondiera sus propias inseguridades. Tal vez tenía envidia de que su hermano hubiera encontrado el amor y el no. Quizás estaba celoso porque su hermana estaba dedicando su atención a su prometido y no a él. Incluso podría haberse enojado porque su hermana prestó poca atención a lo que él quería. Cualquiera que fuera la razón, era más fácil para él hacer ciegamente suposiciones falaces que lidiar con sus propias inseguridades. Afortunadamente, no tienes que caer en la misma trampa. Al estar listo para cuestionar tus creencias y enfrentar tus inseguridades, puedes comportarte de una manera más sana y feliz. Capítulo 7. El amor romántico puede ser destructivo a menos que aprendamos a controlarlo. Romeo y Julieta es quizás la historia de amor más famosa del mundo. Y, sin embargo, no es feliz. Es una historia bastante caótica, que involucra asesinato, exilio y enemistades de sangre y termina con ambos amantes suicidándose. La trágica historia de esos amantes desafortunados destaca por el poder destructivo del amor romántico. Los estudios han demostrado que las relaciones románticas apasionadas tienen un efecto estimulante en el cerebro similar a la de la cocaína. Es decir, experimentas un subidón intenso y luego vuelves a caer. Luego vuelves a buscar el subidón, aunque no necesariamente con la misma persona. Una receta para el dolor y la angustia. ¿Te suena de algo? En la época de Shakespeare, los peligros del amor romántico eran bien conocidos. Es posible que Elbardo incluso haya escrito Romeo y Julieta, como una crítica del deseo romántico como pasión destructiva. Hasta el siglo XIX, la mayoría de las relaciones y matrimonios se basaban en las habilidades respectivas de ambos cónyuges en lugar del amor apasionado que tenían el uno por el otro. Por supuesto, las cosas son diferentes ahora. Hoy en día, el amor romántico a menudo se presenta como el ideal y esto puede llevar a la angustia. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Deberías renunciar por completo a la idea del romance? No exactamente. El amor romántico puede ser saludable o no saludable dependiendo de si cumple con criterios específicos. El amor malsano sucede cuando cada uno de los miembros de la pareja usa la relación para oír de sus problemas. Por ejemplo, es posible que no estén contentos con sus vidas, por lo que usan sus sentimientos mutuos como una distracción. Desafortunadamente, nadie puede enmascarar los problemas personales para siempre, por lo que esta evitación como pasión inevitable se vuelve amarga. El amor saludable, por otro lado, existe cuando ambos socios están totalmente involucrados en la relación. En lugar de usarlo como una distracción, se dedican el uno al otro. En lugar de concentrarse en sus propios sentimientos, cada pareja ofrece apoyo a su pareja. Sin embargo, este apoyo tiene que ser deseado. Si un compañero traspasa los límites y busca controlar al otro, por ejemplo, tratando de resolver todos sus problemas por él, sugeran problemas. Si uno de los miembros de la pareja busca dominar al otro, esto es una clara evidencia de un amor malsano. Capítulo 8 Los seres humanos están aterrorizados por la muerte, por lo que tratan de vivir más allá de ella. Puede que no te guste pensar en ello, pero un día vas a morir. Este hecho incómodo, y como lo enfrentamos, tiene mucho que ver con la forma en que vivimos nuestras vidas. Para comprender completamente cuánto control tiene la muerte sobre nuestras vidas, podemos mirar el trabajo de Ernest Becker. Becker era doctor en antropología y un poco inconformista. Aunque su enfoque como poco convencional y su muerte prematura limitaron su carrera académica, escribió un libro influyente sobre la muerte. La negación de la muerte. En este libro, Becker presentó dos ideas principales. La primera es que los humanos están aterrorizados de morir. A diferencia de otros animales, los humanos somos capaces de pensar en situaciones hipotéticas. Podemos imaginar cómo serán nuestras vidas si hubiéramos elegido estudiar una materia diferente en la universidad, o por ejemplo, decidiéramos ser farmacéuticos en lugar de maestros. Sin embargo, esta capacidad de formular hipótesis tiene un inconveniente. Podemos imaginar cómo sería la vida después de que hayamos dejado de existir. Esto nos lleva a la segunda idea principal de Becker. Que dado que sabemos que estamos condenados a morir, tratamos de crear un yo conceptual que vivirá después de nuestra desaparición. En otras palabras, pasamos nuestra vida terrenal buscando proyectos de inmortalidad. Cosas que perdurarán como nuestro legado. Es este deseo lo que anima a algunas personas a perseguir la fama, mientras que otras buscan dejar una huella en la religión, la política o los negocios. Sin embargo, este sueño de inmortalidad causa problemas a la sociedad. El deseo de la gente de modelar el mundo, o al menos una parte de él, como mejor les parezca ha causado guerra, destrucción y miseria. Es más, no es saludable para nosotros como individuos. El impulso desesperado de dejar huella nos provoca estrés y ansiedad. Afortunadamente hay una solución sencilla. Tenemos que dejar de luchar por la inmortalidad. Tenemos que quitar la importancia a la fama y el poder y concentrarnos en el aquí y ahora. Buscar sentido en el presente y buscar contagiar felicidad y alegría donde te encuentres. Y que me importe un carajo no debería limitarse solo a pensamientos de muerte. Como has aprendido en estos capítulos, tratar de ser todo para todos solo conduce al dolor. Si quieres tener una vida feliz, concéntrate en las cosas que disfrutas, ya sea la lucha gozosa o una relación sana. Todo lo demás es una distracción sin sentido. Resumen final. Tratamos de hacer demasiado en la vida y esto conduce al estrés y a la infelicidad. Cada uno de nosotros tiene que aprender a que le importe una mierda todas estas cosas que nos están causando dolor. Elige qué es lo que realmente quieres, qué es lo que verdaderamente te importa y desarrolla un enfoque más constructivo del trabajo, el amor y la vida misma. Aprende a decir que no. Si quieres entrarte solo en las cosas que realmente te importan, es de vital importancia decir no. A todo lo demás, FOMO, en inglés que sería Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo, nos mantiene estresados. Pero la verdad es que nos perdemos cosas pase lo que pase. No se puede tener la carrera perfecta. Mucho tiempo en familia e incontables horas para pasar surfeando olas en una playa soleada. Es más importante perderse las cosas correctas. Así que elige lo que es importante para ti e ignora el resto. Sé totalmente despiadado con esto. Por ejemplo, sigue el camino trazado por el CEO multimillonario Mohamed El Riyan, quien redució a su lucrativo trabajo para poder pasar más tiempo con su pequeña hija. Hasta aquí el audiolibro resumen el sutil arte de que te importa un carajo. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete y dale a la campanilla de notificaciones para recibir nuevos avisos de audiolibros y audioresúmenes. Comparte de esa manera que me puedes ayudar y sobre todo ayudar a la familia y a los amigos y a la gente a la que quieres. Y también para aumentar la conciencia de este universo. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.